Hola que tal mi nombre es David, soy un fan de la música y de grandes cantantes En esta ocasión traigo a dos invitados super talentosos a este canal Ellos son Estrellita Ortiz y Ricardo Chacón Ellos estarán reaccionando a las voces sin autotune de varios youtubers que han cantado Antes de comenzar te invito a suscribirte a este canal para no perderte ninguno de los videos que estaremos subiendo en la semana Gracias por todo el apoyo y vamos a comenzar Bueno, ¿están listos? Si, estoy listo ¿Están listas? ¿Listas? Muy bien, vamos a empezar con Sofía Castro Me preguntan si de verdad yo soy así Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo oigo la paso bien Me gusta bastante como canta Así sea por un par de horas Yo creo que considerando que no tiene efectos ni tiene autotune, me imagino que no tiene Yo creo que está más que bien, yo diría que excelente Qué suave su voz Pero bastante suave ¿Te gustó o no te gustó? Bien, bien ¿Te encanta bien? Me encanta Bien suavecito, bien dulce A ver, del 1 al 10, ¿cuánto le pones a Sofía? Ah, del 1 al 10, yo creo que le doy un 9 Un 9 Un 9 para Sofía ¿Cuánto le das a Sofía? A Sofía... Un 8 Un 8 Muy bien, un 8 está bien La siguiente es Katie Angel Excelente, me gusta Es una canción de Maluma Sí, es de Maluma Ah, es... Yo creo que canta mejor que Maluma Wow, excelente Me gusta, me gusta bastante Yo creo que tiene bastante habilidad Lo que tal vez, creo que su voz es bien potente Me gustó como cantó Pero siento que tiene una... Hubo una partecita en la que tenía que explotar Y hacer el boom Y me quedé esperando Eso, la verdad Ah, te quedó muy bien ¿Del 1 al 10, cuánto le das a Katie? A ella yo creo que le voy a dar el 10 Le voy a dar el 10 Muy bien ¿Del 1 al 10, cuánto le das a Katie? Un 6 Un 6 Tan mala que estoy Bueno, muy bien Vamos con la siguiente persona Y la siguiente persona es Kimberly Noahs Lo que siento es que está como... Así como forzando Un poquito Pero tal vez es su estilo Ajá Ahí no era más... No, luego... No sé Ahí no va... Enamorarme de ti Al día contestarte Más a ti Al día contestarte Más a ti Ahí ya más o menos Yo siempre he apelado Vivir enamorado Amorador, me siento tan fuerte junto a ti Te extraño, te quiero todos los días del año A mi lado, porque contigo me voy a ir en marcha Acércate un poquito y besame Así lo creo que siempre es también Acércate un poquito y besame Así lo creo que siempre es también Quiero enamorarme de mí Cada día conmigarte más a ti Quiero enamorarme de mí Cada día conmigarte más a ti Quiero enamorarme de mí Yo siento que le falta tal vez un poco más de técnica Comenzando que tal vez la canción no es mi favorita Porque no es una canción que diga Wow, me gusta hacer esa canción Y terminando porque algunas notas Creo que no las está pegando Y está forzando bastante su voz Entonces ya sabemos cómo es que llegó en la grabación de estudio De uno al diez, ¿cuánto le das a Kimberly Loaiza? Yo creo que le voy a dar seis ¿Seis? Seis, muy bien ¿Qué te pareció? Igual, un seis ¿Un seis? Sí ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me gusta porque la canción estuvo bien pegajosa y pegó Y me gustó la canción Pero sí, de que sí le falta un poquito Un poquito Sí, unos ciertos Ciertos Y como se hizo una desentonación que tuvo Pero sí, me gusta Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la siguiente y es Kenya Oz Es en vivo, ¿eh? Sí, en vivo Está excelente, la verdad ¿Qué fue lo que te hiciste que tanto me intriga? Es un amor en secreto ¡Wow! Qué excelente voz tiene Considerando que es una grabación en vivo No como... O sea, no es porque esté mal, ¿verdad? Pero es diferente a una grabación profesional, por así decirlo Como por ejemplo, la primera que me pusiste Sofía Es una grabación hecha y derecha Con buenos micrófonos Entonces, como aquí es con el celular Yo creo que está excelente La paso pensando A qué sabrán tus besos A qué sabrán tus celos Lo estoy sintiendo tan intenso En cada momento Me ves Si me vamos a ver No puedo entender Tengo que entender Que tú eres pa' mí Que no soy pa' ti De lo que no Donde siempre no puedo resistirme Me tiene loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Me tiene loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Wow, yo creo que es un artista muy completa Que creo que tiene bastante personalidad Y me gusta bastante considerando que es un envío ¿Qué te pareció Kenny? ¿Qué te pareció Kenny? Una voz muy dulce Muy agradable al oído Y la verdad que sí Ha mejorado bastante Desde la primera Creo que hizo una canción hace poquito Bueno, cuando inició No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Sí Del uno al diez ¿Cuánto le das a Kenny? Del uno al diez A Kenny Porque es un Instagram Live Le doy nueve Un nueve Sí Muy bien Muy bien Del uno al diez ¿Cuánto le das a Kenny? Mmm Le doy a Kenny O sea, de chanana No Le doy a un siete Un siete ¡Ah, no! Vamos a dar un ocho también Bueno, vamos a la siguiente persona Y la última persona es Juan de Dios con coja Comenzarlo ahí ¿Qué le pasó en esta parte? Tenía sueño No te puedo olvidar No te saco de mi mente Vives en mi presente No te puedo olvidar Sinceramente no sé qué decir Sinceramente no sé Sinceramente no sé others Sí 5 metabs Lo siento No conozco la canción original Pero me imagino que no está bien ¿Qué canción es esa? Nunca la había escuchado Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? Sup kostenada de cantar ¿Cómo? ¿Qué te pareció? La verdad siempre he escuchado sus canciones Pero así en el video oficial y todo Pero nunca en Acapela Este... Bueno, pues... ¿Te gustó? ¿Te gustó? O sea, ya como que tenía sueño, la verdad, no... La verdad es de que... ¿Cómo lo escuchaste? Súper fingido Pero creo que tal vez si tomara algunas clases de canto Creo que le iría bien Porque al principio está como que... O sea, siento que como que está tratando de ser alguien quien no es ¿Del 1 al 10 cuánto le das por lo que escuchaste de Juan de Dios Pantoja? ¿Del 1 al 10? ¿Juan de Dios Pantoja? Lo siento mucho al... ¿Cómo se llaman sus fans? No, no sé... ¿Pantojitas? ¿Las panturitas? Bueno, para que no pierda el examen le voy a dar un 6 Es que sacó 5.6 pero aproximó a 6 Bueno, del 1 al 10, ¿cuándo le das? Ay, Juanito, ¿por qué eres así? Vamos a ver, le voy a dar un... Es que no canta Le voy a dar un... 3 Antes de continuar con el video déjame saber en los comentarios cuál es la calificación que tú le das a los youtubers cantando Y si ya calificaste a los youtubers, pues continuemos Bueno, esta ha sido la video reacción de mis amigos Bueno, y ustedes ahora cuéntenme qué les pareció, quién fue su favorito de los youtubers Acabamos a empezar con Estrellita A mí me gustó muchísimo la voz de Sofía, estuvo muy dulce, muy bonita, me gustó bastante Sofía Y Kenia también Muy bien, ahora Ricardo, ¿quiénes fueron tus favoritos? Depende, porque yo creo que la grabación de Sofía, pues ya es una grabación profesional, hecha y derecha, en cambio... Entonces, pero igual está súper bien Y Kenia, pues hay que tomar en cuenta que era un Instagram Live, entonces ahí entregué a todos a mí, está mi favor Entregué a todos Bueno, espero que les haya gustado este video, déjenme saber en los comentarios qué les pareció la video reacción de mis amigos Y si les gustaría verlos otra vez en este canal, déjenlos saber en los comentarios También por acá abajo les voy a estar dejando las redes sociales de ellos para que ustedes vayan y los conozcan mejor Y eso sería todo, muchísimas gracias por todo el apoyo Yo soy David y nos vemos hasta la próxima Va, a ver si Bueno, salimos gordos Salimos ya